Cántame, cántame una cancioncita, porque no me cantes las cefajitas. ¡Beki, amiga! Ay, me alegro mucho que hayas venido. Ay, es que ese llamado tuyo me sorprendió mucho. Es verdad que te casas. Tengo muchas cosas que platicarte. Vicente se portó de lo peor conmigo, no tienes idea. Me engañaban las narices y pues tuve que dejarlo. Así que el pintor resultó un fiasco. Pero total. Pero después conocí a este hombre maravilloso, que es el mejor del mundo. Bueno, te equivocas, amiga, porque el mejor hombre del mundo es el mío. No, no, no. Lo malo es que Daniel es súper serio. Nunca hace una broma. Lo que sé es que cuando me vio me echó el ojo y dijo, este no se me escapa y me he caso con él. Y estamos a punto de hacerlo. Por cierto, me llamo Daniel. Se ve a leguas que tu novio es la seriedad viviente. Gracias por el dato, hermano. Ay, qué pelada soy que ni siquiera los presenté. Daniel, ella es mi amiga Becky. Becky, es la esposa de Israel que es ampliamente conocido en esta casa. Becky, él es Daniel, mi novio. Hola. Un placer. Así que la oigas pronto. Sí. Tú y Marichu iban a ser mis madrinas. Y bueno, nada más estamos esperando que las autoridades estén certificando que los papeles de mi divorcio están correctos. Y ya nos den una fecha para casarnos. No, y vamos a ser muy felices. Ay, igual que nosotros. Sí. ¿Crees que somos felices? Pero no, creo que nosotros vamos a ser más felices. No, venga. No, no, no. No, no, no. A nosotros ninguno. Israel, ¿verdad? Sí, nosotros somos. Sí, nosotros somos los dos felices, claro, sí. No. Hola, doctor.